Todos somos usados, aplaudan por la vida de este hombre Y por la vida de Vangelita, mi respeto para ustedes, los quiero Gracias por invitarme Están muy tranquilos Y se aplausa Y dale gloria a Dios Me están educando hoy Para que lo que hoy es vivencia, mañana sea predicación Esta gente no dice amena la palabra Dile a quien te queda cerca, me están educando Para predicar la palabra ¿Qué hizo? Los echó fuera Porque cuando la gente se venga a burlar, sácalo de tu ambiente El que no venga a cooperar, sácalo de tu atmósfera Dile, si no va a colaborar, quítate mi dialdad Hasta acá, hasta allá Si no va a colaborar Y lo echó fuera a todos, ¿a quiénes? Y tomando al padre, a la madre De la muchacha Entró donde estaba la niña Quiero que tengas algo pendiente El día de tu resurrección No todos estarán en la sala Hay gente que Dios lo va a depurar Porque eran dos y nada más metió a tres adentro Porque aún los que están más de cerca A veces no califican Para ver lo que Dios está a punto de hacer Esta gente no grita la palabra Dale la mano a alguien y dile Tú no estás perdiendo gente El cielo te está depurando El cielo te está depurando Hay una limpieza Hay gente que uno tiene que agradecerle a Dios porque se fueron del lado de uno Mira que serio están ahora Lo que pasa es que tú lo botas en la boca y lo sigues chateando por WhatsApp Dile que te queda cerca Bótalo entero Dile bótalo entero Bótalo entero Canta bótalo Sota castaña Mira, 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 mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí te pasa lo bueno! ¡Sí, amén, sí, amén! ¡Sí, amén! Tu palabra nunca cambia Porque hay dos Aquí te pasa lo bueno Me quedan cuatro Aquí no solamente estamos trabajando El corazón del pueblo El principal objetivo tampoco no es la niña El problema y la situación Y a quien están formando para este milagro es a Jairo Porque Jairo es la identidad paterna Y si no se restaura el sacerdocio Nuestra generación estará muerta El talita cumi no puede comenzar por los hijos Tiene que comenzar por los padres Alguien alabe la gloria de Dios aquí Tiene que te quedar cerca de la cabeza Hasta los pies Viene un talita cumi No lo creo No, 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 no Nanti Viene un talita cumi Desde el sacerdocio Hasta sus generaciones Y oigo la voz de Dios fina que me dice Restitución familiar Apellido por apellido me voy a meter y voy a comenzar a sanar maldiciones de 40 años pactos diabólicos generacionales enfermedades repetitivas pasata caña mira, mira, mira Jesús no está buscando impresionar, sonido dame monitor hasta que se reviente que hay una cuota ahí para eso Jesús no está buscando ser conocido Él no anda detrás de fama Cristo no está buscando ni publicidad Él no está buscando seguidores en YouTube Cristo viene de ver una gloria engarada porque después que la gente oiga lo que Dios está haciendo contigo te va a esperar del otro lado del lago hay gente que tú no lo conoces pero están esperando que tú superes la prueba para que le eches fuera a su demonio también alguien alabe a Dios aquí oye Dios mío Padre ¿será que esta gente entiende? aprendí Pastor Julio que las ataduras de nosotros son la liberación de todos los que nos rodean aprendí que a veces los procesos tuyos son la libertad de todo el que está a tu alrededor señores cuando David salió del hoyo el principio fue oirán esto mucho temerán y confiarán la unción que viene sobre ti y el testimonio de lo que Dios va a hacer le va a devolver la fe a mucha gente que estaba caída a tu alrededor oirán esto mucho la intención no es que crean en ti temerán y confiarán en Jehová porque la unción que está sobre ti es para devolverle a la gente el aliento de creerle a Dios de nuevo de creerle a Dios de nuevo él cruza y el Señor me enseñó que cada vez que la Biblia dice y luego de esto significa que un episodio se terminó y otro va a comenzar aquí hay gente que a partir de esta semana va a comenzar a vivir el luego de esto luego de esta burla luego de esta prueba luego de este falso testimonio luego de este proceso en el matrimonio luego de este hijo descarriado porque cuando el luego termina es cuando el barco llega a la orilla y el barco llega a la orilla y antes de que Cristo llegara ya su fama había llegado a Jairo no había internet ni whatsapp ni había instagram ni facebook pero el cielo sabe como promocionar a los hijos aquí hay gente que no va a depender de conexiones para ser promocional cuando tú vengas a abrir los ojos la gente te va a estar esperando después del lago ese lago te va a sacudir el barco pero cuando hay propósito ese barco no se va a romper habrá alguien que diga voy a cruzar yo lo creo ese es quien y Jairo lo está esperando tiene un problema y el problema es que a la institución que él pertenece no le es favorable hacerse público con Jesús porque el sistema fariseico era enemigo de lo que operaba en Yeshua hay gente que te celebra en privado pero no te reconoce en público hay gente que para ellos tú eres su predicador pero su movimiento no le permite que tú te tires una foto con ellos alguien es la de la gloria de Dios porque así opera el sistema fariseico si no pregúntele a Nicodemo que pudiéndolo disfrutar de día se le apareció de noche lo que me gusta de Nicodemo pregúntame que que él estuvo en reuniones donde se habló bien de Jesús porque su introducción fue sabemos no sé digo sabemos que has venido en otras palabras en los concilios en las convenciones se está hablando de la unción sobre ti sabemos que has venido de Dios porque nadie nadie puede hacer lo que tú haces y la que te queda cerca los fariseos te van a reconocer nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con ella pero aunque te reconocemos no te podemos certificar porque hay gente que tendrá el valor de reconocerte pero no de certificarte mira que serio están aquí es un tipo de público que no entra en el live pero se lo tira entero cuando el live pasa es gente que no da viú ni comenta pero cuando tú termines el fluir se tiran la prédica entera y viven cuidando el dedito para que no salga algo de ellos pero te disfruta más que lo que te celebra porque esos anónimos son los que te valoran y los que reconocen me fui seis seis y me quité malta me quité hay que trabajar con Jairo pero él hizo una actitud que me gustó bastante acércate a mí desde que Yeshua vino la primera señal para que comience un avivamiento es el quebrantamiento con respeto dirá a tu vecino antes de que pidas póstrate alguien alabia a Dios aquí porque cuando tú te postras es el aderezo de la ensalada alguien alabia de ahí nadie se ha levantado en derrota de ahí nadie se ha parado en derrota santa cataya eh donde hay dos o tres siento que estoy botando humo no sé me estoy quemando siento ahuico santa cataya santa Dios mío cuidado ay santa mira 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 allí te vas a mover si ame tu palabra tu palabra nunca cambia y donde hay dos o tres allí te vas a mover si no 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 eh parate tú hubo una discusión y la discusión pasó en la casa de Jairo y fue un diálogo de cama fue un diálogo de almohada fue una conversación de matrimonio la mujer de Jairo le dice la niña se está muriendo y Jairo le dice que va a pasar con el concilio que va a pasar con el ministerio que yo pertenezco que van a decir la gente del rótulo que yo represente la mujer le dice que tú vas a salvar tu reputación o tu familia aquí hay gente que le está diciendo suelta la reputación y salva el testimonio delante de Dios señores la gente está cuidando hoy más su reputación que su asignación y por eso no hay ofensa en su prédica porque son tan lindas que a todo el mundo le gusta y en vez de llamar el profeta que señala la palabra y el pecado mi predicadora favorita me llenó me empoderó y me soltó los códigos y la que te queda cerca hoy no te van a empoderar te van a resucitar y la que te van a empoderar y la que te van a empoderar su esposa su esposa su esposa lo convenció de que perdiera la investidura y salvara su familia hija única hay momentos que hay que romperse la bata sacerdotal y decir voy a salvar la casa primero porque un ministro que no tenga casa pierde su autoridad por eso yo no creo en predicadores en líderes y en pastores que están salvando el mundo y perdiendo su propia casa alguien alabe la gloria de Dios aquí está la hermana de mi iglesia Randy en estos días dice pastor necesitamos levantar una cadena de oración por Ucrania o se están matando en Rusia pero yo la llevé a reunión hace un mes porque se estaban dando puñaladas con la vecina de ella y no le habla al vecino de la derecha ni de la izquierda y está pidiendo clamores por Ucrania alaba hipócrita del diablo si no restaura lo que te rodea no va a funcionar afuera mira que en serio están ahora Jesúa Jesúa Digan Jesúa 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 Espérate Espérate y la esposa le dijo la casa y él dijo prefiero salvar mi casa que mantener la investidura tanta gente que está aquí hablando de camuflaje predicadores hablando en lengua pero nadie conoce su esposa nunca suben una foto con ella llanero llanero solitario si tú querías estar solo tenías quedado solo alguien alaba la gloria de Dios ahora mira Jesúa enséñala 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 aunque sea para salvarle la vida a otro enséñala si está gordita métele una faja si se le cayeron los pechos métele unos brasieres de alambre pero enséñala 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 espérate espérate se le cayó el pecho métele unos brasieres de alambre está gordita métele una faja se le cayó un diente mándaselo a poner se le cayó el moño métele una peluca pero esa afuera que Dios ha pedido es ándar que me lave la gloria de Dios ahora espérate espérate no que pelean mucho cásate con otra para que tú veas que te van a apuñalar es una batalla porque el que predica al lado de Randy se le pega toda la vaina ahora estoy yo loco por brincar y bailar y tirar trompas maestro bueno el sistema que yo pertenezco no te reconoce pero mi esposa y mi casa saben que tú tienes poder para restaurar mi familia alguien tiene que darle gloria a Dios mira que te queda cerca déjate le está mandando currículo y póstrate aquí hay gente que se mete hasta en 7 días en el monte pero no se postran comen candelas hacen clamores pero no se postran el asunto no es el sacrificio sino el corazón con el cual sacrificas mira que serio están unos cuantos monteros aquí porque hay gente que en vez del monte ser su fuente se ha convertido en su idolatría y ellos creen que son más santos que el otro porque van mucho al monte y los otros no van esto no es cuestión de cuánto te sacrifiquen y hay que hacerlo espérate que se dañó esto aquí se postró y la palabra fue fuerte y la señal fue mi hija él la autorizó es mía no es hija de adulterio es hija de pacto ni hija de pacto está agonizando ven y sánale Jesús no le dijo como muchos de ustedes que son grupales y sectoriales hay un grupo que tenía que estar en la campaña pero como los predicadores que estamos no son sus favoritos se quedaron allá viendo Netflix porque los que estamos aquí somos mundanos alguien puede lavar a Dios aquí esa religión se va a ir de San Cristóbal gloria a Dios San Cristóbal es tierra de vino nuevo hay un vino bueno mira 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 el sistema no va a poder con este vino este vino tiene un misterio que el que no lo acepta le rompe el odre aquí hay gente que si no te acepta le va a romper el odre lo que tú portas mira me lo mandaron a bajar mira los tigres me lo están bajando mira me lo mandaron fue un boicoteo es un boicoteo súbeme lo que te tengo una vaina hay un picapollo de seis piezas para ti al final alguien dele gloria a Dios aquí con papa mira mira como cierro mi predica Jesús no le dijo tú no eres de mi grupo tú no eres fariseo tú no te viste como yo tú no te pones la ropa que yo me pongo la ropa tuya no llega a los tobillos Jesús le dijo yo iré donde está Yeshua ven yo iré ahora hay que restaurar a Jairo que hay que restaurarle a Jairo ya él tiene el nivel de fe pero hay que entrar a un nivel nuevo que se llama la manifestación de lo que él creyó y eso no puede pasar en su casa tiene que pasar camino a su casa y aquí hay gente que se están haciendo transacciones a su favor camino a su destino que Dios preparó la mujer del flujo no estaba metida en el milagro pero hay gente que van a aparecer en tu camino para levantar los estándares y los niveles de fe para tu destino por eso por eso Marta no era el destino pero era la recarga Pablo iba a Roma pero Marta era que le iba a proveer lo nuevo porque camino a Marta el barco se le rompió camino a Marta la ropa se le mojó en Marta le picó la culé alguien alabia a Dios aquí hay gente que no están en su destino están en una parada cuando la parada termine van a continuar al destino que Dios se fueron el salmo tiene un prefijo que dice celab y esa palabra celab es una pausa en medio de tu destino aquí hay gente que cree que lo están deteniendo y Dios lo tiene en un celab el celab no es para que llores es para que aprendas las paradas no son para pegarle la culpa a quien te hizo la guerra las paradas son para aprender y seguir a Roma lo que pasa es que hay gente que el veneno el veneno de Marta le suspendió el destino a Roma y si tú sigues llorando el veneno jamás te restaurará para cumplir tu propósito todo lo que estamos en este evento no picó aquí todos estamos picados el que diga que no le picó es un hipócrita el asunto no es que te pique es que tú haces con la culebra cuando te pica y aquí hay gente que le picó pero la sacudió te picó pero te picó para dejarte una experiencia te picó para dejarte una sabiduría te picó para hacerte saber que a lo que otro mata a ti te promueve te picó para hacerte saber que los naturales de Marta serán arrepentidos cuando te vean viviendo después de la mordida porque aquí hay gente que está mordido pero sigue viviendo dile a tu vecino me mordieron pero el veneno no me mató no, no la del color de la mano dile no te mató el veneno dile está corto y colorado el veneno no te mató eso es una señal que Dios no ha terminado contigo todavía aquí hay gente que no le está diciendo todavía así se termina ven Yeshua y camino padre gracias por esta noche apareció la del flujo de sangre y en presencia de Jairo el cáncer va a quinarse de todo el sangrado paró y Jairo fue testigo de ver el poder de Dios en una mujer que para el sistema estaba inmunda pero se atrevió a violentar el sistema y accedió a la gracia antes de que se ejecutara el sacrificio del calvario porque aquí hay gente que por encima de los que estén siendo atacados se van a adelantar y van a tomar promesas que otros tienen años sentados esperándolas si esperando cantar lindo quien te dijo a ti que Dios te espera que tú cantes lindo quien te dijo a ti que Dios te espera este es el único camino que te forman es el siendo el llamado aquí no entrenan para enviar aquí entrenan camino al destino esta iglesia no celebra la palabra lo que pasa Randy que lo que es formación la gente le está llamando diablo y llamas y metresilí y no el que yo me pongo así porque yo tenía una metresa que cuando me agarraba no mi amor eso no es metresilí eso son los desenfrenos tuyos que no ha podido decirle tú no le vas a pecar a Dios ahora si nadie dice amén aquí pero es más fácil pasar la pelota caliente que responsabilizarse de la pelota y cuando Jairo ve esto miren como cierra esta bendita predica Jairo se tira la movie 12 años sangrando todo empezó con un proceso de 4 días de periodo menstrual más 15 días de purificación 20 días pasan y la sangre sigue un año pasa 6 años pasan 11 años pasan dicen los estudiosos médicos que una mujer segregando sangre 12 años ya no tenía cabello ya no tenía dientes su condición era una flaquera total y como si fuera poco el sangrado según los años pasaban se agravaba porque aquí hay gente que está hablando en lengua pero el sangrado se le vive agravando pregúntame por qué porque se acostumbró a la gente que está en la misma condición que tú y si hubo algo que esta mujer rompió fue salir del desierto donde estaban los que tenían testículos los mayugados los que tenían nubes en los ojos y los que estaban leprosos hay gente que te acompañan en tu desierto pero nunca estarán de acuerdo en que tú te le quite de al lado alguien alabe la gloria de Dios aquí dime que te quedas cerca me despido alguien alabe la gloria de Dios porque hay gente que en vez de aconsejarte lo que están exponiendo tú un espíritu de conmiseración de miedo de derrota le decían salir de este desierto equivale a que te maten a pedrada me parece esa mujer muy pentecortal diciendo pero muerta estoy yo que más muerte tendré si aún eras rica invirtiendo en este quebranto lo gasté todo que más muerte hay gente que aquí no puedo morir dos veces aquí hay gente que está aquí parado maquillado y bonito pero se murió hace tiempo dime que te quedas cerca yo no siento mucho ya alguien alabe a Dios aquí alaba su nombre aquí aquí hay gente que donde le dolía ya no le duele que la crítica que lo perseguía ya no la siente terminó mi predica Jesús está ahí se restaura la sangrante y cuando termine esa obra el espíritu de Jairo porque hay manifestaciones del camino que aunque no te pasen a ti te van a poner la fe a ese nivel para creerle a Dios hacia donde Él te lleva hay cosas que le están pasando a otros ministerios que son estímulos para nosotros entender que si Dios lo hizo con ellos también lo va a hacer con nosotros observa quien está pasando por una prueba parecida a la tuya y ver terminar de su prueba para que te des cuenta que como Dios lo hizo con esa ministra predicadores que están aquí a la orilla del río si Randy tu familia de Romana yo soy del soco del puente abajo y ahí me crié pescando jaiva dos en una soga a veinticinco la docena no había fama mundial no había un millón de seguidores nadie me decía una foto quien diablo quería foto conmigo porque en el proceso nadie te quiere y yo pescando la jaiva la ponía en un játigo y luego le ponía un una cosa que parece una soga pero es como de una mata como se llama vejuco y esa doce jaiva la ponía ahí hasta que un día un hombre se paró y me dijo ponme toda la jaiva que tiene en el baúl y ven a cobrar cuando metí la cuatro docena que iba para adelante guayó el carro y se fue me tiré encima de la talvia caliente y le di con la mano abierta y le dije hasta hoy porque hay cosas que de repente te van a golpear pero es para desligarte de lo que estás haciendo y aquí hay gente que creen que fue una prueba y Dios lo desligó de la costumbre que te tenía detenido por años y la que te queda cerca se acaban las jaivas o yo siento la gloria de Dios aquí se acaban las jaivas mira para acá mira para acá ¿alguien está listo para que le suelte la palabra? y de repente estoy en Cancún, México hace cuatro meses fue mi campaña más grande en la ciudad de Quintana Roo que habían 22 mil personas en el estadio yo nunca había visto tanta gente junta el culto se acaba el pastor me mete para la oficina me tienen unos ches cocinando me digo que ches que hay cosas que pasan en el camino que tú dices tú no tienes que ver conmigo son tantos niveles de honra que tú dices pero es que esto no fue así 18 años atrás hay gente que Dios lo va a sorprender aquí y de golpe inesperadamente cuando terminó el culto el pastor me dijo sé que estás cansado pero fuera del edificio hay 800 jóvenes en una fila que dicen que no se van si no se tiran una foto contigo cuando él me dijo eso posiblemente alguien o yo mi carne podía decir conmigo lo que hice fue que comencé a llorar porque el Espíritu Santo me agarró la mano y me hizo así 22 años atrás me llevó a la orilla del río me puso un abanico de cocotado un cocote de pollo y un hilito tratando de juntar dos en jaiva para comenzar la docena aquel gente que Dios le dice cuando te crea la gran cosa te voy a agarrar la mano y te voy a devolver 14 años atrás para que tú sepas que se llama misericordia favor y grapa Dios sana hágale la mano conmigo así hay momentos que Dios nos devuelve a ver dónde está nuestro nivel de arrogancia a ver si no creemos la película a ver si creen espérate que está serio hay otro predicador en San Pedro que ora 20 horas pero ha ido siete veces al cónsul y el cónsul le dice usted no califica váyese de aquí y un día yo le dije a Dios porque él ora tanto y siempre lo queman y me digo porque arrogante en peso imagínate que vean mil dólares juntos es que hay gente que lo que le tiene dañado no es la puerta que el hombre no te abrió es que Dios sabe que si te da mal de lo que te está dando te va a dañar ahora si nadie daba la gloria de Dios la puerta que Dios abre no hay cónsul que la cierre la visa no la da el hombre le daba a Dios la chata caiga la puerta la abre Dios es Dios hubo otro que le di en la visa pero ahora no hay puerta y me di cuenta que no es la visa es la puerta porque la visa la del cónsul pero la puerta la abre Dios y tiene los diez años en la gaveta y no lo invita a nadie porque el asunto no era el permiso era el corazón hay gente que Dios le está diciendo como Balaam si te doy el permiso no es porque no es porque lo quise sino porque lo forzaste los permisos no se forzan Balaam quiere maldecir a la mala y quiere el permiso de Dios para ir a maldecir hay gente que lo que le tiene la puerta cerrada es el corazón enfermo que tiene yo tengo que orar por este talita cumi pero hay gente que Dios va a tener que desligarle cosas de al lado cuando Jairo ven aquí vio el milagro tan pronto Jairo ve la gloria y una vez viene el criado Jairo no moleste más al maestro háblale porque la niña se murió ya se acabó porque de repente cuando viene en victoria sobre tu vida vendrá un criado a querer robarte el gozo de una mañana entera mira que te queda cerca no lo oiga el maestro el maestro está aquí al día en el labio Dios Dios mira aquí hay gente que está oyendo un criado y Dios le dice no lo oiga el maestro está aquí y dice que está en la aguas suena no lo oiga a los que dijeron que tú no lo ibas a lograr no lo oiga fírate el criado le dice dame el dinero para que hagas muerto dame el seguro de la funeraria tu esposa me mandó ante ti para decirte que se acabó pero que bueno que tienes el criado al frente pero tienes a Jesús de frente Jesús se le va a parar adelante a un criado y le va a decir en él está pasando algo que aparenta lo que no es porque para usted es muerte para Cairo es capacitación alguien tiene gloria a Dios para este criado se le toca el hombro y cuando le toca el hombro la palabra fue esta ten paz aquí reposa la autoestima de un hombre cuando el hombre postra el hombro y el pecho es una señal que lo que se le di con lo quebranto Jesús le toca la estima y le dice no tengas temor porque no está muerta que lindo cuando nadie más te dice nada Jesús te dice no tengas temor no está muerta tiene tatuaje en todos los cuerpos pero tú no le criaste hijo al diablo tiene arito en la lengua arito en el ombligo está trabajando en bávaro pero no temas no está muerta antes del 31 estará hablando lengua en el altar no temas saca aquí hay quien no temas no temas ese hijo rebelde será el que te va a levantar a las 3 de la mañana esa hija que está llena de tatuaje será la líder de la danza en la iglesia que tú pastoreas no temas ponle la mano a alguien en el hombro y dice no temas el maestro está aquí no temas tu ministerio no va a quedar en vergüenza no temas aunque tu familia dice que eres un vago no temas porque aunque tiene diploma la universidad no te llevará donde yo te di la paz el santo montado en su caballo la forma jebe jebe hembras a hembra y varones a varones ponga la mano en el hombro y muévalo un chín en el cuello así y no temas el maestro el maestro está aquí hurra macudada vaca no temas el maestro está aquí la puerta se cerró pero el maestro está aquí alguien dele gloria a Dios quisieron bañar tus testimonios pero el maestro está aquí hablaron de ti pero el maestro está aquí quisieron bañar tu imagen el maestro el maestro está aquí está aquí Randy el maestro salta Dios mío yo siento los pasos del judío salta está aquí está lista cubi se acabó se acabó le devuelve la estima Jairo porque hay palabras de que te levantan te levantan te levantan hermana suba por la escalera no tenga pena que es un drama venga bien caída y dele la mano a Jairo y dile se murió llegaste tarde la puerta se cerró el libro no se vendió el pastor no me da oportunidad no me han metido en el coro de alabanza alguien alabe la gloria de Dios aquí en la iglesia que me congrego me tienen odio alguien alabe a Dios el pastor me tiene celo alaba dale la mano no tenga pena la dos manos el marido de ella está consciente y la mujer tuya también que es un drama no temas todo está consciente y saben que pasó ella le está diciendo se murió se acabó ya no va más ese pecado del 2014 te tiene arruinado tú no te vas a poner para de ahí la gente supo que perdiste un embarazo la gente supo que tuviste un noviazgo disfuncional terminó en pecado y él te abandonó pero Jesús le está diciendo estoy aquí Jairo y Jairo le dice a la mujer ahí fue que le dijo ten paz porque el maestro está aquí y dice que tan solo está durmiendo alguien puede abrir la boca a la vara de aquí dale la mano a alguien y dile tan solo está durmiendo y ahora Jesús como míreme como cierro le dice a Jairo préstame la señora ven y le hace una pregunta Jesús y fue bien puntual y dice quiénes están en casa la reputación y la altura de Jairo hacía que un que un mortorio de un hombre de esa altura fueran todos los funcionarios del gobierno era un principal de la iglesia tradicional y ella comienza a decir ahí está adentro está el cardenal ahí adentro está la bruja ahí está el que quiebra el ajito el que jala el deo gordo el que mete la cédula por ahí ahí adentro está el primo tuyo del campo que sabe ensalmar le jaló el dedo la niña siguió tiesa porque hay gente que lo que tienen es remedio no milagros y le hay que hacer que se acabaron los remedios diré y le acercaron y le se acabaron los remedios contigo viene milagro de parte esta gente no grita la palabra ven acá párate ahí Jairo párate ahí ven acá ustedes tres no 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 los siete quédense allá ustedes tres vengan acá esos seis tienen mucha lucha yo estoy tratando de confiar en ustedes el pastorado y la unción entonces yo necesito que gente que tengan el propósito puedan ir conmigo ustedes son tres que me representan ellos son dos que representan la casa más las niñas son seis yo cargo el peso y soy el siete porque lo que va a pasar va a pasar en tiempo específico y en perfección adentro de tu casa no puede haber gente de más y por eso tú estás peleando por quien se fue Dios te dice fui yo que lo saqué porque los que están de más no están listos para ver mis talitas alguien puede lavar a Dios aquí hay gente que fue Dios que la sacó y la gente queda cerca quedan siete levanta la mano y quedan siete se fue mucha gente se fue mucha gente pero quedan siete quedan siete nadie se mueve yo lo puse quedan siete se fueron gente quedan siete gente que te apoyaba ya no está quedan siete gente que creían ven aquí mija gente que creían que tú no ibas poder levantarte pero quedan siete ven acá déjala quieta que ella está detrás de algo fuerte quedan siete siéntate en el suelo dame la cartera que los muertos ya no dependen de ellos ay aquí está Dios hablando no no dile que te quedas cerca no dejes que nadie te acomode tú vas a resucitar como alguien alabe la gloria de Dios alguien alabe la gloria no me aclame no me aclame y lléname y el león está aquí y su ruido suena fuerte nadie puede detener y nadie puede detener y nadie puede detener sé que estás aquí hay gente que está dando brega pero va a resucitar como sea hay gente que el diablo alguien grite amén a eso aquí abrazó y no dile a que te quedas cerca voy a resucitar como sea dile hay obstáculos con la funeraria pero voy a resucitar hay obstáculos con los perseguidores pero mi ministerio va a resucitar con Santa Catalla mira 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 wow Dios mío se metió Santa Catalla Santa todo el que está aquí en el perímetro tómese de la mano de alguien así muevelo para los lados así y la que te quedas cerca hay turbulencia pero voy a resucitar hay oposición oye pero allá Santa mira 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 no te ven pero mi corazón te siente estás aquí no son cosas de mi mente tópame lléname y el león está aquí y su ruido suena fuerte nadie puede detenerme nadie puede detenerme mis ojos mis ojos no te ven pero mi corazón te siente es no te ven no te ven y su ruido suena fuerte tú no te ven Y el león está aquí Dile que venga que la van a levantar Se levantan los ministerios Se levantan los adoradores Mis ojos no te ven pero mi corazón Estas aquí no son cosas de mi mano Y llenando mis ojos Mis ojos no te ven pero mi corazón Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejes ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarte No me dejes ir Y el león está aquí Y su ruido suena fuerte No me prendas más el humo Que ya no queremos ese humo Dile que te quedas cerca Ya la nube cayó Dile no queremos humo falso Alguien alabe la gloria de Dios Queremos el humo de Dios Queremos la sequina de Dios Queremos la carne Nadie puede arrepentirme Nadie puede arrepentirme Mis ojos no te ven pero mi corazón Te siente No son cosas de mi mente Tócame Lléname Todo el que está cayendo atrás Tráilo, tráilo Lo que está cayendo al demoniado Te lo dije Y que hay talita Cumbi Tráilo, tráilo Tráilo, tráilo Hombre, mujeres Tráilo Se mueve y nada Lo detiene 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 Lo detiene Se acabó Se acabó se acabó satanás los ángeles Los ángeles llegaron Y se acabó Satanás Se acabó Satanás Se acabó Satanás Se acabó Ya se acabó Los ángeles llegaron 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 Se acabó Es un corazón No me lo sé La serpiente va a gritar hoy Las cadenas del diablo Van a reventar hoy Felemico Magú Veo gente de San Cristóbal entrando a San Pedro Fijo Maguanda Yo no Estoy viendo que Dios está haciendo conexiones divinas Hay una reforma esta noche En la ciudad de la constitución El dedo de Dios se está moviendo Hay nuevos decretos sobre esta nación Me... Yo lo creo Yo lo creo Mi ojos no te ven Pero mi corazón Nací antes Tráimela, tráimela, tráimela A tu yema ya A tu yema, a tu yema Cuento a tu yema El león, el león está aquí Su ruido suena a mi cuerpo ¿Ele? Si amén Tu palabra nunca Donde hay dos otros Allí te vas a mover Si amén Tu palabra nunca acaba Y donde hay dos otros Allí te vas a mover Si amén Tu palabra nunca acaba Donde hay dos otros Allí te vas a mover ¿Por qué razón? Eligen estos tres Porque los tres cantaban con Yeshua Es donde se va a restaurar El sacerdocio De lo que van a suceder A Cristo con esta opción Hay gente que Dios va a meter El día de tu reacción Para que le den seguimiento A lo que se va a levantar ¿Por qué razón padre y madre? Porque padre y madre Representan la restauración De la familia Aquí hay gente que Dios Va a comenzar a restaurarlo Lo digo por segunda vez Casa por casa Y familia por familia Aquí hay gente que el diablo Dios como la oveca negra Y se van a convertir En el punto de referencia En esa familia Cuando vayan para emergencia Hay que pasar por el aceite De tu cuarto primero Esta gente no grita la palabra Estoy le... Ay santa la calle Dile que te queda cerca Y cáncer me tiene miedo Y la verdad Fíjame Fíjame Yeshua Limpia la sala Y deja a los que verdaderamente Tienen algo que ver con esta niña Porque hay gente que en tu vida Son observadores No son de tu equipo Y cuando viene resurrección Los observadores van a salir de tu sala Tú el que vino a perseguirte A acecharte Y a tratar de estorbarlo de Dios Dios no lo tendrá dentro de la sala Cuando vaya a resucitar lo tuyo Solamente aquella gente Que aprendieron a amarte A un caíno Podrán estar en tu sala Cuando Dios te vaya a resucitar Aquella gente Que no te señaló por tu caída Es gente que va a estar ahí El día que Dios te va a resucitar Yo tengo que orarle a esta juventud El 84% de la población aquí Es gente joven Aquí hay gente Que están representando Los pastores próximos De esta generación No te estoy hablando De iglesia de niños Estoy hablando de iglesia De transformar barrios Ciudades y comunidad Aquí hay gente Que Dios le está acelerando El matrimonio Porque va a cerrar toda puerta Y le va a la familia temprano Y saca a tarabacanda Emachanda Yo siento la gloria de Dios Alguien tiene que decir Lo creo ¿Estás listo? Delante del sacerdocio Ven, ven, ven Verigüete, ven Quédate en el medio Porque aunque él es Juan y Jacobo Tú eres Pedro Y sobre esta casa Y sobre la unción que te di San Cristóbal Creen en tu unción Creen en tu llamado Y están apostando Y están apostando A tu sacerdocio ¿Sabe por qué? Porque no te has setorizado Te has mantenido En la cruz Y aún viendo Ladrón a la derecha Y ladrón a la izquierda Sigues sentado A la cruz Tu victoria No es porque Predicas Ni hablas lengua Ni vas al monte Es porque cuando Otros se han ido Humbando Tú te has quedado Con Jesús Cristo es tu fuente Yo siento la gloria de Dios Por eso en el afiche No hay patrocinio Ni pica pollos Ramona Aleluya Ni zapatería Carmencita Alguien alabia a Dios Porque tu gire soy yo Y te lo he dicho Alguien alabia a Dios Yo soy tu proveedor Métete para el estadio Métete a hacer cosas locas Si amén Si amén Ni tu palabra Nunca cae Hay personas Hay personas Que salieron de la sala Pero no se van a ir del patio Porque ellos están Burlándose de lo que está dentro Los burladores Dios los va a sacar para afuera Pero Los burladores de tu vida Dios los va a sacar de tu sala Pero le va a regalar tu patio Dile que te quedas cerca Estarán en el patio Hasta que la puerta De la sala Se abra O no pastora Joana Esta gente no entendió Lo que yo acabé de hablar No lo bote del patio Déjalo en el patio Hasta que la sala Se abra Porque lo que ellos Vieron entrando en camilla Lo van a tener que ver Salir caminando Alguien vuelva a ser loco Y diga Yo creo eso Pastor Mira eso Esa muchacha La están echando fuera Súmela para arriba Oí la voz de Dios Que me dijo Espíritu de violación En jovencita Espíritu de muerte Espíritu de asesinato Se desbarata No hay niñas Que entrarán a la prostitución Antes de los 15 Ni 20 Dios va a decir Cambio las esquinas Por universidades A la cámara 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 Sígame Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Ay, vamos Súbelo, súbelo 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 Y tu palabra nunca cambia Y donde hay dos soles Levántalo 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 Porque las últimas espumas Que él va a botar Son las que está botando Levántalo Ese espíritu de epilepsia No lo va a tocar más Levántalo Levántalo Ay, Dios mío Cuidado Mira, mira, mira Sígame Sígame Tu palabra nunca cambia Y donde hay dos soles Allí te vas a mover Donde hay dos soles Donde hay dos soles Dime Jehová en cuya presencia estoy Sabrán si esta fiesta Fue para el hombre o fue para Yeshua Déjala ahí No la suba Déjala ahí, no la suba A mí la buena comía la laza Y sí, falí, falí, comá usen Y malo catarap Se acabó la burla con mucha gente aquí Yo veo gente entrando por palacios Con zapatillas de desierto Aquí hay gente que veo arena Debajo de sus pies No tienen buenos tacos Pero tienen arena del desierto Mira que te queda cerca No tengo tacos Pero tengo arena Delante de todos ustedes Jesús se paró frente a la niña Y vino directo al problema ¿Pueden oírme? La visitación vendrá directo a la necesidad Dios no va a gastar pólvora en garza Dios va a visitar en tu vida El área que está siendo interrumpida Shema Por eso cuando él cruzó la pared Por segunda vez No le habló a los diez Le habló a Tomá Porque ya los diez creían Pero Tomá dijo Si no lo veo, no lo creo Dios va a visitar la gente de tu casa Que está dudando De lo que Dios ya te puso encima Y le va a decir Mira de la marca Oye, sonda Esta ya no sangro Pero tengo la evidencia Le digo Niña Niña, niña 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 Prepárense para que la vean en dieciocho meses A ella Si a Talita Para que la vean en dieciocho meses Echando fuera demonios Grabando canciones que nadie ha cantado Metida en predicaciones que nadie se ha metido Veo una Densi Sánchez Y con Maua cuando comenzó todo Nadie la conocía Pero Jehová la sacó de consuelo Con una unción fuerte Así veo esta flaquita Que no llega a cien libras Pero tiene peso de autoridad ¿Alguien puede? La va Dile a la que te queda cerca Dile No me miras como me veo Tengo poco peso Pero tengo gloria sobre mí A sonda Talita esconde Y la levantó Dame tus manos En público Stand up Y después que la levantó Muévase servidora de acá Se la presentó al público Es lo que viene Delante de todos ustedes De los que están en la sala Y lo que están esperando En el patio Dios va a hacer una presentación Pública De lo que la gente dio Por muerto en tu vida Oigo la voz de Dios Que me dice El significado De la palabra desierto Es tarima Ya que hay gente Que el desierto Está terminando Y Dios lo va a montar En tarimas ¿Están listos Para que oremos? Levante tus manos Y sácala conmigo Para adelante Es una exhibición pública La gente está cansada De la prédica Cansada del mensaje Promedio Esta generación Pasa de las palabras A las señales En los supermercados Levantará la mano Por un guandul Y la que está endemoniada Va a comenzar a caer Y a botar espuma Se va a meter la unción En las paradas De los motoconchos De manera loca Veo el chofer Parándose a la derecha Diciendo Tengo que pararme Porque siento que me quemo En las guaguas San Cristóbal Santo Domingo Va a haber liberación Adentro de los bancos Les me huaspeo Alguien tiene Yo veo que Clases de la universidad Se cancelan Porque se metió La gloria de Dios En el aula Alguien tiene que decir Yo creo Pastor esa palabra Están listos Están listos A eso vinimos A San Cristóbal Y quiero que todo el mundo Levante las manos así Al cielo Y diga conmigo Están limpias mis manos Y que anda Más andala Más andala Con autoridad Diga Ya vencí al criado Ya vi que se detuvo El sangrado Ahora le toca A mi casa Cuando salga de aquí Voy para la sala De mi casa Y voy a dar un solo grito Sobre mi mamá Sobre mis hermanos Sobre mi familia Y el grito Y el grito es Talita Cumi Talita Cumi Talita Vaya Conda Mira 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 Talita Cumi Talita Cumi ¿Están listos? Levante la mano Y con autoridad Habla la voz Que diga conmigo Voy a profetizar Aunque nadie Me conoció Como profeta Voy a profetizar Ay Conda Y la que te queda cerca No soy profeta Pero estoy En una compañía De profetas Ahora Conda Yo estoy en la compañía No me huyeron todavía No me echaron agua Pero estoy en la compañía Yo quiero que con mucha autoridad Usted busque a alguien Mujer esa mujer Y hombre esa hombre Y le haga así con la mano Ven aquí Y Mashanda Esa persona Dile Dios Me habló esta noche Y me dijo Que viene un Talita Cumi Dile yo no soy profeta Ni hijo de profeta Pero en mi boca Hay una palabra Muévelo así Para adelante y para atrás Dile la palabra Está ardiendo Y yo te voy a soltar Lo tuyo Y tú me vas a soltar Lo mío Grítale fuerte Mira en tu casa Sacuda la mano Dile está linda Cumi Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Mira, mira, mira 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 Súme, súmela, súmela Súmela, súmela Súmela Súmela, súmela Súmela Arriba ese aquí Sí, amén, su palabra nunca cambia Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén, sí, amén Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén, sí, amén Su palabra, y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén, sí, amén Su palabra nunca cambia Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Vas a ser mucho más De lo que puedas imaginar Sí, amén, sí, amén Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén, sí, amén Tu palabra nunca cambia Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Sí, amén Tu palabra nunca cambia Y donde hay dos hombres, allí te vas a comer Se acabó la burla contigo, hasta hoy serás la esclava del diablo La que vieron en el mundo la verán profetizando y reprendiendo al diablo No serás mujer de muchos hombres, serás mujer de altar, satacalla Serás mujer de un solo esposo y vas a echar al demonio Suéltala, suéltala, suéltala Como tú, en ti está el poder Tu reina para siempre y siempre te adoraré No hay otro como tú, en ti está el poder Tu reina para siempre y siempre te adoraré Ábreme un hueco, ábreme un hueco para 45 personas Servidores, agilicen Tiren el pueblo para el lado, stop Al tiempo todo va a pasar No soy yo No soy yo Ese hueco está muy estrecho, muévalo de ahí Ya está libre ya Se acabó la burla Todas las personas que están aquí Que el enemigo le dio diagnóstico de muerte Que no se iban a escapar de la mano de esa mortandad Que hoy están aquí apartados, descarriados y otros que nunca han reconocido a Cristo Esta es la noche de que 40 personas Vengan a este altar A decirle a Dios Necesito un talita cumi Necesito que Dios levante y sane mi casa Pero yo sé No hay nada Nada mejor Todos los que no son cristianos Y aún los que están descarriados Vengan a este altar a renovar su pacto con Dios Invítalo Salva Salva Liberta Salva Liberta Salva Liberta Invita a alguien Hoy es noche de salvación En Cristo Hay libertad En Cristo Hay salvación Invita a alguien Y dile Ven a renovarte con Dios Ya estamos apartados, descarriados Den un aplauso a Dios Que está viniendo llorando el altar aquí Arriba ese quien No hay nada No hay nada Mira como está llorando Esta yo quiero que me la suman para arriba Rapidito Un aplauso por esa familia que viene ahí Ese aplauso Reprendo al diablo Sube el aplauso Que mira como Dios está Nada mejor que mi Dios Yo no te oigo ese quien No hay nada No hay nada ¿Cuánto tiempo descarriada? Mírame mi hija No tengas pena Mírame ¿Cuánto tiempo descarriada? No la alejes de mí Espérate Déjame jugar con esto Mírame ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Agárrala bien No sientes No sientes el cuerpo ¿Sabe cómo se llama eso? Llenura del Espíritu Santo Sobre ti está pasando lo que pasó en Pentecostés Alguien dele gloria a Dios Y fueron llenos Llenos El Talita Cumi Está sobre ella Yo ordeno Que todo lo que había se vaya Y que venga lo de Dios Niña A ti te digo Talita Cumi Acércate Niña Sé ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? No puedo respirar Dime No puedo respirar No puedes respirar ahora ¿Sufres de asma? ¿Cuánto tiempo tienes con eso? Súbela rápido para arriba Que hay un milagro creativo Tienes problemas de respiración No puedes respirar Ahora mismo no puedes respirar No te vayas ¿Quieres sanarte? ¿Cuánto tiempo con eso? Moisés ¿Cómo? Desde que tienes uso de razón Sufres de asma Y a veces te llevan para nebulizarte ¿Cuántas veces has ido al hospital a nebulizarte? Años poniéndote el aparato Y cada que tiempo te ataca eso Pero viniste por un milagro ¿Crees? Al que cree Todo Y tenemos chiste Pendiente a ella Ahí va Yo no te siento Batería Ataca No hay nada No hay nada No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios No hay nada Nada mejor No hay nada Acérquense Con mucho respeto Todo el que está aquí Diga Se acabó la burla Ven morena Que tú necesitas Un talita Cumbi Ven que está peleando Ven 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 Tráemela para acá Ven Que ese muerto se va de la sala hoy Alguien alabia a Dios aquí Vas a volver a ser lanzarina de nuevo Gloria Alguien alabia a Dios ahí Alguien grite amén a eso aquí por favor Súbela 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 Y nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Desde niña danzabas Y hablaste lengua una vez Pero danzabas Y el Espíritu de Dios venía sobre ti Tú sabías algo Que aunque tú fuiste infiel Él nunca fue infiel Y que aunque tú lo dejaste Él nunca te dejó a ti Y como evidencia de que no te dejó Aún en la fiesta Tú sentías Porque él estaba Pero ahora delante de todos ellos Ese Espíritu que danzaba sobre ti a los trece Va a volver a danzar de nuevo Y va a sentir ese fuego Que salió brincando Alguien puede Ahí viene Ahí viene Ahí viene Espíritu Santo regresa Regresa No hay nada Y nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo de carriada? Dos meses Dos meses que te apartaste ¿Y qué pasó? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Sientes un talita cumi? Alguien tiene que darle gloria a Dios aquí Se acabó la burla del diablo Con los jóvenes de San Cristo Baja en su cara conmigo Baja en su cara Y digan conmigo Señor aquí estoy Reconozco Que he fallado Contra el cielo Y contra ti Pero he aquí Renuevo mi pacto Pacto de salvación Y pacto de santidad Sé que me morí Pero escuché Que el maestro está aquí Y dice que solo duermo Entra Señor Y cambia mi lamento en gozo En el nombre de Jesús Te tomo como mi padre Tómame como tu hija En el nombre de Jesús Se acabó la burla Llegó Jesús Se acabó la burla Llegó Jesús Tócala Libérala Y llévate todo espíritu Veloquera del diablo Nada mejor de mi Dios No hay nada Levanten sus manos Diga gloria a Dios Fue señal de Dios Tenemos que ir de aquí rápido Porque Dios nos regaló Cinco horas sin agua Hay un aguacero Que está cayendo En el país entero Y se paró aquí Desde las siete Hasta ahora A las doce de la noche Entonces no podemos Abusar de la gracia De montándose Y tapando el equipo Viene el agua El agua que estaba retenida Así que le voy a entregar A Berigüete Para que cierre este tiempo Todo lo que puede pasar En un culto No depende de buenos Predicadores No hay predicadores buenos Hay hombres sujetos A pasiones como Elías Así que en nombre Del grupo Grace En nombre del pastor Del profeta Randy En nombre de Michael Carpeadosa De Berigüete Y todo el que fluyó allá arriba Por este tanita cune A Jesús sea toda la gloria No hay nada Adiós a la gloria Diga conmigo Adiós a la gloria Wow Tremendo Dios le dio Dios lo guarda Nos vemos en años que viene En Talita Acum y parte 2 Vayan a su casa Tranquilos Reservan la unción Que Dios le dio Gloria a Dios Por los pastores Gloria a Dios Por los evangelistas Gloria a Dios Por los servidores Gloria a Dios Por los camarógrafos Gloria a Dios Por los músicos Gloria a Dios Por Brian Brian Yo me sigo usando Gloria a Dios Gloria a Dios Por todos Gloria a Dios Dios le bendiga a todos 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 Vayan a su casa Y reserven la unción Que Dios le dio Nos vemos en años que viene Dios le bendiga Dios le guarde Dios le bendiga a todos